El vehículo que lo transporta lo compartimos con todo el país a través de la cadena nacional. El primer... ...de la honorable Cámara de Diputados, Aníbal González. Habiendo recibido el saludo institucional, presidente electo asciende las escalinatas a través del cordón de honor de los cadetes de la Policía Federal Argentina, comisario general Ángel Pirker. El señor presidente electo recibe los saludos protocolares ya en el atrio del Palacio Legislativo. Ya en el salón de las provincias, el presidente de la Nación electo, doctor Javier Vilei. Gracias. 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 Gracias.